Bueno, mi infancia hasta los 11 años, hermosa, una familia muy bien constituida, mi mamá y mi papá. Que bueno, mi papá tuvo una discusión con un vecino. Previo al suceso, este vecino lo vi increpado a mi papá porque primero estacionaba el auto al frente de su casa y después hubo una discusión porque nosotros jugamos a la pelota y le tiramos la pelota a su lugar. No sé qué le habrá pasado por la cabeza de este hombre, un día lo llama, mi papá cruza y bueno, ahí es donde lo asesinan con un escopete. Viéndolo de afuera es como que me enfermé por tanta soledad, por tanto sufrimiento, el odio que yo tenía en ese momento cuando no entendía por qué una persona me había quitado a mi papá y que en definitiva, literalmente me quitó a mi papá también porque fue desencadenante en ella.